Estamos en vivo, también en YouTube, tenemos interpretación en vivo en nueve idiomas diferentes, así que pueden hacer clic en el mundo, en la parte inferior de sus pantallas de Zoom, donde pueden seleccionar de los idiomas disponibles para poder escuchar los diferentes idiomas. Es un placer tener también a Edward, a Ilia, ¿cómo están hoy? Hola Jeremy. Contentos, son momentos fantásticos poder ver tanto progreso, otras bambalinas, todo lo que está sucediendo. Ilia ahora está en Tailandia, ¿no? Sí, así es. Quizás pueden escuchar el ruido, el viento, las olas. Estoy justo al lado del mar. Están sucediendo muchas cosas tras bambalinas, Edward, como decías. Así que son momentos fantásticos y estamos aún en la primera ronda, que también es muy entusiasmante. Totalmente. Bueno, tenemos también el enlace a YouTube. Bienvenidos a todos, un placer tenerlos aquí nuevamente. Estamos grabando esta presentación en diez idiomas diferentes, incluyendo también el inglés, por supuesto, así que podrán volver a escucharlo cuando deseen. Podemos entonces comenzar. Si me dan un segundo, comparto mi pantalla. Bueno, hoy vamos a estar viendo la presentación para poder asegurarnos de que todos estemos al día con respecto a Daisy, la plataforma Daisy, así como sobre los últimos días de preventa con la ronda de referidos. Y tenemos mucha información. Hoy no vamos a estar hablando muchísimo, pero sí sobre información muy importante, por lo que esto es una gran oportunidad para quienes quizás no conozcan muy bien los productos. Daisy, ¿quiénes somos y qué estamos haciendo exactamente aquí en Daisy? Bueno, algunos anuncios para la comunidad. Número uno, tenemos el fondo de bonos de referidos. En julio abrimos un fondo de bonos de Spillover Makers. Si se refieren a cuatro personas con mil USDT de contribuciones, se obtiene una cuota de 10 millones de tokens Daisy, o sea que viene dividido solo entre aquellos que ganan acciones en el mes de julio. Esta es una oportunidad enorme para poder aprovechar. Pueden referir a cuatro personas en el mes de julio y van a poder referirlos a través de daisycrowd.com, que es nuestra plataforma. Si entran en el nivel uno o más, van a poder tener crédito por esto. O pueden referirlos a la preventa de los tokens en daisycrowdpresale.com. Y todas sus compras en estas plataformas van a estar acreditadas hacia los mil USDT. Entonces se refieren a cuatro personas con mil USDT de contributos de estos referidos y obtienen así una cuota de estas 10 millones de tokens. Y no hay límites en cuántas acciones se pueden tener. Esta promoción la hicimos en el mes de junio y tuvimos a individuos con más de 50 cuotas en ese fondo de bonus. Entonces por cada cuatro personas referidas por un total de mil USDT en contribuciones, van a ganar otra cuota en este fondo de bonus. Y esta promoción, el 31 de julio, a las 11.59 PM UTC, a la medianoche del 31 de julio, termina esta promoción. Edward, Ilia, esto ha sido una promoción sumamente exitosa. Tanta gente ha ganado acciones. ¿Cuántas tenemos? ¿Cuántas hemos tenido en el último fondo? Casi 5.000, ¿no? Sí, 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 más o menos 5.000 en el Spillover Maker. Ayer me di cuenta de algo que realmente me abrió los ojos. La gente que tiene dos cuotas de Spillover, ahora tienen también un 1%, ese 1% del bono de mil USDT. Y este bono, hay desilusiones que no están sucediendo, pero sigue creciendo porque hay todavía ventas de tokens. Entonces, para mí, cuando estaba pensando en esto, pensaba, esto es realmente importante porque si calculamos cada uno de los Spillover Makers que se hace y cuánto esto va aumentando la cuota, todos los que ya han ganado esas acciones pueden llegar a, haciendo un poquitito extra, simplemente añadir el fondo. Así que es realmente sumamente, es fabuloso como bono, ¿no? Sí, exactamente. Todos los que han ganado una acción del 1% del mes pasado, cuanto más éxito tengamos en esta preventa, en esta ronda de referidos en los próximos 10 días, más grandes se volverá a este fondo. Entonces, es realmente poder estar involucrados juntos con más impulso. Todos los que tienen una parte de este bono están creando más acciones, ¿no? Sí, creo que uno de nuestros, bueno, tenemos grandes líderes, pero tenemos un líder que está siguiéndolo todo, ¿no? No saben de quién estoy hablando. Probablemente está calculando exactamente en este momento cuánto puede aumentar. Y esto es muy importante si pensamos que esto es simplemente un pequeño trabajo adicional de todas las personas que ya han ganado un poquito en esas acciones, pueden simplemente hacer el doble, ¿no? Y esto además de lo que ya han hecho. Totalmente, totalmente. Y simplemente pensemos en la potencia del hecho de que cualquiera puede unirse a Daisy ahora y participar y ganar acciones en este fondo de bonos. Este es un número realmente grande. Creemos que el token Daisy va a ser de 50 dólares para fines de este año. Creemos que tenemos todos los ingredientes necesarios para una oportunidad espectacular. Y esta es la oportunidad de salir a referir a algunas personas a poder comprar realmente a un dólar, un dólar 50 o un 50 USDT. Y realmente es una ganga. Y a la vez, al referir a estas personas, simplemente cuatro personas, se pueden obtener cuotas de miles, miles de tokens. Esto es realmente importante. Sí, es realmente grande y solo nos quedan muy pocos días. Va a terminar a fines de julio. Así que sabemos que tampoco va a volver a suceder, ¿no? Esto es muy importante. Luego no estarán más. Entonces quizás alguien aún no se ha dado cuenta que en realidad nos quedan simplemente unos 10, 11 días antes de que termine esta promoción. Exactamente. Exactamente. Actualmente vale varios miles de tokens, ¿no? Y sí pensamos que van a costar 50 dólares cada token. Así que al final del día podría ser muchísimo más para el momento en el que se decidan vender algunos, ¿no? Sí, totalmente. El fondo, el último, creo que fue, ¿cuánto? 4.000 tokens por persona o algo así. O 2.000, no, no recuerdo exactamente el número. Creo que era 4 o 5.000 en este momento. Era 2.000 por persona entonces. Y solo 5 dólares por token, que era el precio de apertura, es 10, un bono de 10.000 dólares. Y este mes el fondo es aún más grande porque tenemos realmente tanto ímpetu de mayo y junio que se ha calificado más gente. Entonces es una enorme oportunidad para poder salir y obtener miles de tokens como bono. Entonces yo lo aprovecharía, la verdad, a fines, hasta, tenemos hasta el 31 de julio. Y otra cosa realmente emocionante es que todos creemos, cada líder de DAISY, todos los fundadores, sabemos que todo sube y baja. Sabemos que el liderazgo es el cimiento para cualquier negocio exitoso en el mundo, para cualquier proyecto exitoso. Sube y baja, aumenta y disminuye. Y en un ambiente descentralizado es aún mayor. Porque en un ambiente descentralizado, donde no se tiene control, donde no se tiene un equipo corporativo que está tomando las decisiones y que está guiando la dirección del proyecto, sino que tenemos una comunidad de líderes. Entonces, vamos a ver la evolución de DAISY en el 2021, como nunca la hemos visto antes. Porque hasta ahora, en los últimos tres o cuatro meses, simplemente hemos empezado a sentar las bases. Hemos visto quiénes son los líderes dentro a la comunidad DAISY. Quienes eran los que realmente creen en la visión a largo plazo. Y en Dubai, del 23 al 26 de Dubai, los Pacesetters Leaders y los Pacesetters Goals se van a juntar y vamos a sentar las bases para el futuro de DAISY. Cuando haya terminado este evento, sus voces como comunidad DAISY, sus voces van a tener eco a través de los líderes que nos estén representando en este evento. El futuro de DAISY, las cosas que están faltando, las cosas que podemos mejorar como comunidad. Vamos a salir de este evento con un nuevo nivel de energía y anuncios que nunca antes hemos visto. Creo que vamos a mirar en la historia de DAISY cuando seamos un movimiento de múltiples millones de dólares. Vamos a mirar hacia nuestro pasado y veremos este evento como el lugar en el que todo comenzó. Y realmente miro este evento como el comienzo, el comienzo de DAISY. Porque es realmente la primera vez que todos los top leaders que han creado DAISY para que sea lo que es hoy, se unen. Anna Becker va a estar ahí con nosotros, junto con el equipo de Endotech. La plataforma, quienes han creado y desarrollado la plataforma DSEO van a encontrar a Alex, a Yuri, al equipo. Va a ser realmente un gran momento y puedo asegurarles de que lo estamos haciendo bien. Va a ser un evento VIP. No va a ser, nuestro objetivo no es hacer un show, sino que nuestro objetivo es conectarnos de corazón con los líderes, construir relaciones profundas y liderar a DAISY hacia su futuro. Increíble. Entonces, para poder calificar para este evento es necesario ser un Paysetter Gold o un Paysetter Leader para fines de agosto. Y para todos los Paysetter Gold tienen tres noches en un hotel de cinco estrellas en Dubai totalmente pagada. Así que simplemente tienen que llegar ahí. Y para los Paysetter Leaders también van a tener un bonus una vez que lleguen. Dos mil quinientos dólares para el vuelo para los Paysetter Gold y Paysetter, para los Paysetter Leader, para los Paysetter Gold tres noches en un hotel cinco estrellas donde estaremos haciendo el evento. Es aquí donde si quieren estar montando la ola, si quieren formar parte de crear esto, si quieren ganar millones de dólares, millones de dólares en los próximos meses y años con DAISY, califiquen para este evento. Lleguen a ser Paysetter Gold, lleguen a ser Paysetter Leader y estén en este evento. Porque va a ser el momento en el que DAISY pase al próximo nivel. Edward, creo que yo estoy más emocionado sobre este evento que cualquier otra cosa que hayamos hecho hasta ahora. Sí, es lo mismo para mí. Ya tenemos algunas habitaciones que ya tenemos listas. Están reservadas, tienen la vista a la fuente y va a ser una experiencia única. Va a ser realmente una experiencia memorable donde cada líder va a formar parte activa de este proyecto DAISY. Es realmente emocionante. Sí, sumamente emocionante, Jeremy. Y seguimos hablando de esto todos los días. Sabemos que esta industria está creada por eventos y va a ser nuestro primer evento de liderazgo. Es realmente muy, muy emocionado. Y no vemos las horas de poder encontrar a nuestros Paysetter Gold, Paysetter Leader. Y nos gustaría poder encontrarnos realmente en persona porque nos hemos conocido simplemente en línea. Será fabuloso para todos. Haremos, por supuesto, un video profesional para que puedan vernos quienes quizás no tengan la posibilidad de venir en septiembre. Y para los líderes que quieran vernos el próximo año. Será divertido seguramente y tendremos también decenas de países diferentes representados. Esto también será sumamente emocionante. Tenemos a líderes en diferentes partes del mundo. En realidad, en todo el mundo. Desde Asia hasta Europa, África, América Latina. Y tendremos a líderes de todo el mundo y de diferentes nacionalidades que se van a unir en un solo evento. Será realmente fabuloso. Bueno, entremos a la presentación de hoy. Para que puedan llegar a ser Paysetter Gold y Paysetter Leader. Y les voy a dar una presentación que podrán compartir también con otras personas. Esto quedará grabado. También lo podrán ver en YouTube. En los 10 idiomas también. Así que, bueno, vamos entonces a hablar sobre qué es Daisy. Y qué está sucediendo con Daisy. Y hacia dónde vamos en nuestro futuro. Y comencemos con este video de 3 minutos. ¡Gracias! 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 para el sector de tecnología financiera. ¿Qué significa? Significa que damos la oportunidad de que el mundo pueda contribuir a los proyectos de negocios con un contributo que en cambio se obtiene una equidad. Y esto es potente porque literalmente somos proyectos de múltiples millones de dólares que vienen directamente a las masas. Y lo que antes estaba solamente disponible para inversores y firmas de capital de riesgo ahora está disponible a través de la tecnología DAISY. Es una organización descentralizada, autónoma, a través del uso de contratos en blockchain. No es una empresa, somos una plataforma, una comunidad, no una empresa, sino literalmente una serie de contratos inteligentes que se abren al público para transparencia total que permiten entrar en acuerdos con estas oportunidades. Se puede hacer un proyecto de crowdfunding, lograr recompensas por formar parte de estos proyectos y se pueden tener recompensas por compartir estos proyectos con otros. Todo esto realizado a través de contratos inteligentes en blockchain. DAISY es un modelo donde todos pueden ganar con ganancias, equidad y ingresos. Me siguen preguntando todo el tiempo, me lo han preguntado durante los últimos meses también muchas veces, ¿cuál es la diferencia de DAISY? ¿Qué es lo que hace que DAISY sea tan diferente en comparación con otros proyectos? Y la respuesta es que todos pueden ganar con ganancias e incluso si nunca han participado en el plan de referidos o si no han referido nunca a nadie más. Y esto es algo que cambia realmente las reglas. Si entienden la potencia de esto, esto es dar a las personas fuera del plan de recompensas, fuera del plan de bono, fuera de una red de pares, simplemente al miembro individual participando en estos proyectos, se tiene la oportunidad de ganar ganancias e ingresos. DAISY es un crowdfunding de Endotech para el proyecto DAISY AI, Inteligencia Artificial. Este es un proyecto que lanzamos hace unos pocos meses y tenemos una hoja de ruta enorme. Esta es la base de DAISY y va a seguir siendo la base de DAISY yendo hacia el futuro. Y el proyecto de inteligencia artificial de DAISY del que vamos a hablar ahora es realmente revolucionario. Y están sucediendo cosas muy grandes desde el punto de Endotech y queremos hacer grandes anuncios también en el evento Paysetter. Quienes contribuyen, reciben recompensas. Entonces, cuando se contribuye a través del proyecto AI de Inteligencia Artificial o si es a través de la plataforma DCO, del token de DAISY, de lo que también hablaremos en unos momentos, se ganan recompensas y acciones en estas plataformas. Tenemos dos oportunidades, dos oportunidades para participar. Uno es el crowdfunding de DAISY que hemos completado unos 150 millones de nuestro objetivo de un billón. El objetivo es tener a 500 millones en intercambio en vivo a través de la inteligencia artificial. Estamos más o menos en unos 80. 150 millones han sido fundados en total. Y el 50% de todo esto va a acciones. La otra mitad va al trading en vivo. Entonces, llegando a un billón, el 50% pasa al trading en vivo. Y tendremos 500 millones en esto, más las ganancias que pueden generarse de esto. La segunda oportunidad que existe hasta fines de julio, en realidad hasta el 30 de julio, es la pre-venta del token DAISY. Vamos a hablar también sobre esto hoy. Una enorme oportunidad para todos en el mundo que quieran involucrarse comprando este token en un precio de descuento, antes de que estemos públicos. Bueno, ¿qué es DAISY AI? DAISY AI significa Sistema Descentralizado de Inteligencia Artificial y ha sido desarrollado por Endotech, una empresa de fintech. DAISY AI es la nueva generación de trading AI. Y esto no es una declaración, es una realidad. Lo que está siendo desarrollado con DAISY AI será la disrupción más grande en el espacio fintech. Es por eso que algunos de los jugadores más grandes del mundo se están preparando para llevar a Endotech público. Porque lo que nosotros tenemos con DAISY AI es algo que nunca se ha hecho antes. Y para quienes hayan estado mirando el rendimiento diario del comercio, es importante que no se pierdan la imagen general. Porque la imagen general es lo que estamos desarrollando con DAISY AI. Estamos en la etapa de desarrollo. Pero la visión general será cuando esto esté completado, cuando DAISY AI esté completado, vamos a cambiar el mundo de muchas maneras. Y el valor de tener acciones de Endotech será realmente grande. Esto será algo que realmente cambie el mundo. Y cualquier persona que contribuya al crowdfunding de DAISY tiene acciones en Endotech. Entonces, esto se va a multiplicar el rendimiento en el mundo. DAISY AI es el primer proyecto capitalizado por una campaña de crowdfunding de DAISY. DAISY AI recibirá 10 millones para el desarrollo. Y esto viene del plan de referidos. El objetivo de nuestra cuenta es de 500 millones en acciones. Y es el camino de Endotech para volverse una empresa en lista pública. Y esto es que cotizará en manera pública. Y queremos todos juntos participar en el futuro de Endotech. ¿Y quién es Endotech? Es el primer partner de tecnología para la campaña de crowdfunding de DAISY. Es una empresa de fintech que se especializa en sistemas de intercambio de IA. Tiene el mapa de ruta completo de DAISY AI y estará públicamente comercializado en 2022. Actualmente está dando sistemas de training para las instituciones financieras del mundo. Tienen una historia reconocida de resultados de alto rendimiento. Y fue fundado por la doctora Anna Becker. Y viene operado y gestionado por científicos de inteligencia artificial. La doctora Anna Becker es realmente un genio. Simplemente un CEO brillante. Y DAISY AI es el resultado de 20 a 30 años de su trabajo en el espacio de inteligencia artificial junto con sus científicos. Ha desarrollado algoritmos que gestiona millones de dólares. Y su equipo de científicos tiene más de 20 sistemas de inteligencia artificial que están funcionando en el mundo. Y sirven a más de 150 empresas de inversión en los Estados Unidos, Europa y Asia. A los 20 la doctora resolvió una ecuación matemática que al día de hoy tiene amplias aplicaciones en sistemas operativos, en sistemas de bases de datos y el diseño de chips de ordenadores realmente brillante. Ya a la edad de 20 pensaba en manera original resolviendo problemas que otros no podían resolver. Han trabajado con muchos participantes del ecosistema de commodities para dar plataformas a clientes de ventas al pormenor, a institutos, siempre siguiendo la inteligencia artificial. Y la doctora Becker ha fundado y vendido muchas empresas de inteligencia artificial y ahora es fundadora y CEO de Endotech. Sus publicaciones han sido distribuidas en los círculos principales de Europa y América de inteligencia artificial. Y sus sistemas de aprendizaje automáticos se han integrado en algunos de los más grandes y exitosos bancos y fondos del mundo, incluyendo Dragon Holdings y MF Global. Entonces, realmente impresionante. La doctora Anna Becker ha tomado un paso enorme cuando pensó en traer Endotech y el futuro de Daisy AI al modelo de crowdfunding con esta comunidad. La doctora cree en nuestro modelo para poder llegar al mundo, dar la oportunidad a las masas. Y tenemos una enorme oportunidad como comunidad para poder continuar apoyando este proyecto de inteligencia artificial y tener enormes recompensas por el otro lado de esto. Una de las cosas que me encanta de Daisy es su transparencia. Y quiero mostrarles acá los beneficios de los últimos cinco meses porque quiero mostrarles transparencia. Pueden ver que tenemos un 60% de ganancias con el trading. Y como pueden ver, de mayo a junio ha habido una reducción en nuestros rendimientos. Y esto es nuevamente porque está siendo desarrollada la inteligencia artificial. Y en este proceso, en el rendimiento del mercado real, tendremos oportunidades para crecer y mejorar este sistema de intercambio de trading. Por ejemplo, si el sistema hubiera aprovechado la caída grande que tuvimos en el mercado, entonces hubiéramos podido ver mayores ganancias en los últimos meses. Pero parte del desarrollo de esta tecnología para Daisy es que tenemos una curva de aprendizaje. Entonces pueden ver el rendimiento en estos últimos cinco meses. Si miran ahora, estamos en menos del 20% de ganancias. Y esto es lo increíble. Recuerdo en el 2020, cuando hubo el crash del mercado después del COVID, una situación similar sucedió. Bueno, fue una situación un poco diferente porque hubo grandes pérdidas durante ese periodo con los algoritmos de Endotech. Y durante algunos dos, tres, cuatro, incluso cinco meses, desde marzo hasta julio, más o menos, casi seis meses, hubo una tendencia hacia la reducción. Se estaban viendo pérdidas, y esto es típico, con cualquier plataforma de trading. En algunos meses se gana, en otros meses se pierde, pero uno nunca espera ver seis meses seguidos de pérdida. Pero luego, de repente, vimos en un solo mes una ganancia del 200%. Y literalmente, no solo se equilibraron las pequeñas pérdidas, sino que también se crearon grandes ganancias. Y durante los próximos meses vimos ganancia tras ganancia tras ganancia. Tuvimos dos, tres, cuatro meses de ganancias y este ciclo continuó. Entonces, quiero compartir con todos que en el trading real vamos a tener momentos de alta, momentos de baja. Lo que hace que Endotech sea tan potente es que a largo plazo nunca pierden. A largo plazo siempre es una ganancia, pero tienen que estar dispuestos a superar las partes en las que se va hacia abajo. Pasar por el proceso de desarrollo, como la inteligencia artificial va a ir aprendiendo de los mercados. Pero del otro lado, les aseguro que hay grandes éxitos. Y estamos todos contentos porque sabemos que vamos a llegar a esa marca del 100%. Pensamos muy rápidamente. Y una vez que esto suceda, realmente van a ver un enorme impulso. Impulso al 100%, al 200%, al 300% y este impulso realmente va a empezar y no se va a detener. Estamos muy orgullosos de Endotech con el fondo de DAISY Inteligencia Artificial. Y también sabemos que hay grandes mejorías que están siendo implementadas. Y sabemos que en los próximos meses será aún mejor. Es nuestra opinión que en este momento sea un muy buen momento para involucrarnos con DAISY AI. Simplemente en los últimos 90 días, más de 8 millones de ganancias han vuelto a nuestras comunidades. Esto es grande. 8 millones de dólares han vuelto a las comunidades y han sido retirados del trading. Uno puede retirar la ganancia de trading en cualquier momento directamente desde el back office de DAISY. También tenemos una aplicación que permite compartir DAISY con otros simplemente a través del clic de un botón. Y como pueden ver acá en nuestra hoja de rutas, estamos realmente yendo muy bien. En enero de 2021 tuvimos el lanzamiento de DAISY. Tuvimos que volver a reconstruir la arquitectura. En abril, a fines de marzo del 2021 tuvimos nuestro lanzamiento oficial hace unos tres meses. En el 2021 vamos a completar el desarrollo de DAISY AI. Endotec va a completar el desarrollo de la fase 1 de DAISY AI. 500 millones de AUM es el objetivo en el 2021. También completar los 10 millones de crowdfunding en DAISY AI. También en el 2021, que es lo que vamos a hablar hoy, estamos lanzando el IDOD. El Launchpad, esta es una plataforma que permite que los deseos, que es la oferta de crowd descentralizada, esta es la plataforma que nos va a permitir movernos en manera agresiva al mundo blockchain. Entonces, como comunidad, vamos a poder hacer el crowdfunding de grandes proyectos de blockchain, obteniendo grandes beneficios a través de esta plataforma de SEO. Y también, para fines de este año, en manera diligente, estamos aplicando la estructura legal para poder añadir Forex Training a nuestra plataforma DAISY AI, lo que nos va a dar espacio para un billón más de assets under management, AUM. Y vamos a completar así la plataforma en el 2022. Y Endotec será público. Entonces, quienes estén contribuyendo tendrán acciones en Endotec antes de que sea público en el 2021. Entonces, en 2022. Entonces, ¿cómo hace alguien para participar en nuestro modelo y cuáles son los beneficios que se obtienen? Tenemos hasta 10 niveles de crowdfunding para elegir empezando solo en 100 USDT. Cada contribuyente obtiene su parte del 5% de acciones de Endotec. Entonces, 5% de todo queda para los contribuidores de DAISY. Y cuando se contribuye hacia el crowdfunding con Endotec, se gana una cuota de acciones de ese 5%. Y un 5% adicional también viene dado a quienes se gana la calificación de Paysetter Gold. Del 50 al 70% de cada contribución se utiliza en el trading en vivo para el desarrollo de inteligencia artificial y para pruebas. Y el 70% de las recompensas de las ganancias de trading vuelven a cada contribuidor. Un 15% adicional de las recompensas vienen emitidas en el plan de referencia residual. Entonces, un total de 85% de todas las ganancias de trading vuelven a la comunidad. Los contribuyentes pueden retirar sus recompensas en cualquier momento. Todos los miembros pueden participar en el plan de referencia de DAISY. Cualquier miembro puede referir a nuevos miembros. Y el plan de referidos paga hasta el 46% de cada contribución. Vamos a tener un video en los próximos días para explicar en detalle el plan de referidos. Pero puedo asegurarles que este plan, por referir a otros, sea realmente el mejor jamás visto. Y todo viene realizado a través de Smart Contract, que es un contrato inteligente, instantáneo, transparente. Y realmente hace su trabajo cada vez un plan de recompensa fabuloso del que podrán aprender más viendo el video que estaremos lanzando en unos días. Nuevamente, todo a través de contratos Smart en Blockchain. Utilizamos Tron o Blockchain con la cartera de Tron. Hacen las contribuciones a través de la billetera Tron en USDT. Inmediatamente del 50 al 70% en base al nivel en el que se compra. Del 50 al 70% va al trading en vivo. Y hasta el 46% inmediatamente en el plan de referidos. Y paga inmediatamente a través de esos contratos Smart a la cartera de los miembros. Entonces, amamos Blockchain, amamos este contrato Smart, porque permite una total transparencia. Un pago instantáneo de cada transacción y asegura que se cumpla la promesa cada vez. Cuando se contribuye a DAISY, al crowdfunding, se tienen beneficios en tres maneras diferentes, incluso si nunca se refiere a ninguna persona. Uno, se tiene ganancia de capital en Endotech y se obtiene una recompensa a largo plazo por esto. Número dos, son las recompensas del algoritmo de inteligencia artificial. Estas recompensas, a medida que tengamos rendimientos exitosos, el 85% de esto viene devuelto a la comunidad. Y número tres, es el potencial de spillover en nuestro plan de referencia de matriz. Lo que, aun si nunca se refiere a nadie, permite ganar hasta un 48% de contribuciones simplemente a través del spillover en el plan de referencia sin ninguna referencia personal. Con respecto a referencia personal, no hay un límite a lo que uno puede lograr en este plan de recompensa. Pero incluso si nunca se refiere a nadie y se tiene el spillover de la comunidad en crecimiento, se puede ganar hasta un 48% de ganancias, incluso si nunca se refiere a nadie. Entonces, hay muchos beneficios acá, simplemente por contribuir con DAISY. Muchas oportunidades. Tenemos 10 niveles diferentes en los que se puede participar, comenzando con el nivel 1, que son 100 USDT. Y cada nivel es el doble en sus contribuciones. Ven del 1 al 7, 50% de las contribuciones va al live trading. El otro 50% es lo que nos permite recibir las acciones en Endotech. Para los niveles 8, 9 y 10, el 70% va al live trading y el 30% restante va a las acciones. Entonces, por supuesto, hay grandes ventajas en los niveles mayores. Se tiene más acciones, se puede tener mayor participación en el live trading, en la liquidez y se tienen mayores recompensas. Entonces, ahora quisiera contarles un poco sobre el token DAISY, el Launchpad DCO de DAISY. Tenemos un equipo de desarrollo que creó los contratos SMART y la arquitectura de toda la infraestructura del blockchain para DAISY. Un equipo realmente brillante, liderado por Alex. Seguramente muchos ya han visto a Alex en otras sesiones de Zoom. Y les podemos asegurar que la comunidad DAISY es perfecta para hacer un Launchpad. Y empezamos a pensar en esto y hace algunos meses, en realidad en el 2020, estábamos ya empezando a discutir sobre el camino, no solo de DAISY tokens, sino de tener una plataforma de crowdfunding descentralizada para proyectos de blockchain, para proyectos con tokens. Y el timing fue realmente perfecto y estamos emocionados de poder ahora lanzar la plataforma de SEO oficial y los miembros de DAISY tienen la mayor oportunidad de beneficiarse. Veamos entonces este video y luego hablaremos sobre cómo la plataforma DAISY y la oportunidad de preventa funcionará. ¡Gracias! 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 Y también les voy a ver que este video de tres minutos también estará en muchos idiomas, así que verán en nuestros canales de Telegram también este video traducido en los diferentes idiomas. Bueno, por supuesto tenemos nuestras rondas de preventa iniciales del primero al siete de julio y esto era dentro de la comunidad DAISY. El 15 de julio abrimos a la ronda de referidos de clientes preferidos, entonces del 15 al 30 de julio se puede tener el enlace de referido de cualquier miembro DAISY y se puede participar en el lanzamiento del pre-token de uno a un USDT y medio. La preventa pública será en agosto y será de 2,50 a 5 USDT y la preventa pública se realizará con muchas plataformas diferentes como Pulse, Yellow Road, A2DAO, Gate.io, DAO Maker y MXC Launch Platforms. Entonces, esta plataforma, esta preventa pública será de 2,50 hasta 5 USDT. El 15 de agosto vamos a estar haciendo el lanzamiento público en Uniswap, luego estaremos en PancakeSwap y en cinco intercambios diferentes que anunciaremos en agosto. Y el precio de apertura para este mercado abierto será de 5 USDT, como pueden ver, incluso para un miembro que no sea miembro DAISY puede adquirir el token entre ahora y el 30 de julio por un a un USDT y medio. Es una gran oportunidad para poder tener el token a un enorme descuento del 80% de lo que será el precio cuando estará abierto al público de 5 USDT. Entonces, es una oferta pública descentralizada, son megaproyectos con una oferta descentralizada. Nosotros como comunidad tenemos la posibilidad de poder respaldar enormes proyectos anunciados al mundo y tendremos la oportunidad de formar parte de esto. Y dar proyectos disruptivos con la comunidad que merecen, la comunidad que están buscando, la que pueda llevar sus proyectos a promoverlos en el mercado abierto. Por supuesto, esta comunidad es la comunidad DAISY. También da a nuestra comunidad los proyectos que nosotros merecemos, los proyectos que nosotros inspiramos, detrás de los que podemos estar y estar realmente contentos en el mercado abierto y, por supuesto, ganancia de esos proyectos. Miembros que participan tendrán proyectos y acciones e ingresos de todos los proyectos lanzados en la plataforma. Tendrán los inversores de tokens simplemente por tener e invertir el token DAISY. Se tiene la primera ronda en manera exclusiva la opción para todos los nuevos proyectos y tokens que entren en la plataforma. Los inversores de tokens también van a tener rendimientos de tokens en cada nuevo proyecto. Cada vez que comienza un nuevo proyecto en nuestra plataforma, si están invirtiendo, van a tener tokens gratuitos en cada uno de estos proyectos. Y, por supuesto, cuanto más se participe en estos proyectos, más será el rendimiento de lo que se puede ganar a través del booster. También, quienes invierten en token van a ganar tokens adicionales después de cada recaudación en cada proyecto. Entonces, así, sí, se participa en el proyecto o se han referido a otros a ese proyecto, el rendimiento aumenta. Se obtiene así un booster para el rendimiento. Esto es ganancia pasiva simplemente siendo el propietario del token DAISY. Y la ronda de preventa final termina el 30 de julio. Nuevamente, de uno a un USDT medio va a estar en vivo en Uniswap el 15 de agosto. El precio comenzará cuando estemos en vivo en cinco USDT. Estará en cinco canales de intercambio en agosto. El precio de apertura será de cinco USDT en base a la preventa pública. La preventa pública estará en seis plataformas top de IDEO en A5 USDT. Cada persona que compre un token por referido tendrá un enlace de referimiento. Entonces, uno adquiere los tokens y obtiene su propio enlace de referido y puede así referir a otras personas para que también participen en esta preventa durante los próximos diez días. Y cada vez que se refiere a alguien, aunque uno no sea un miembro y compra el token y refiere a alguien que sí lo hace durante la preventa, se obtiene un 10% de bonus de referido que paga instantáneamente en USDT. Entonces, incluso quienes participan solo en la venta de token tendrán un link de referencia en el back office y van a poder referir a otros y obtener un 10%. Para los miembros de ICI, por supuesto, toda la preventa pagará en el plan de recompensa de ICI también y van a poder ganar así durante los próximos 10 días a medida que la gente vaya comprando esta oportunidad de preventa. Y, por supuesto, como les había mencionado antes, también esta semana vamos a tener un video del plan de referidos y vamos a mostrar cada uno de estos aspectos. Hoy no vamos a entrar en esta parte, simplemente queríamos darles una idea muy clara y general de quién es DAISY, hacia dónde está yendo DAISY, qué es el token DAISY, qué es la plataforma de SEO y cómo se puede participar en todo esto. Entonces, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy. Edward, Ilya, si quieren volver, nos gustaría invitarlos a cerrar la llamada de hoy. Por supuesto, Jeremy, como siempre, has hecho un trabajo fabuloso. A medida que ibas presentando, he recibido muchísimos mensajes diciendo, qué buen trabajo que está haciendo Jeremy hoy, explicando en manera tan clara. Y quiero decirles que estoy muy orgulloso de ser partner, un socio tuyo, Jeremy y de Ilya. Recuerdo cuando comenzó todo y cómo todo fue cambiando hasta donde estamos hoy. Es muy interesante pensar cómo comenzamos con DAISY AI, cómo conocimos a Alex, el proceso de trabajar con Alex. Recuerdo que hicimos dos días enteros, 48 horas seguidas de trabajo para realmente lograr esta fantástica relación que tuvimos también con Alex para desarrollar este token. Y hemos tenido, hemos vivido una gran experiencia y ahora somos socios, no solo nosotros tres. También tenemos a Alex y este proyecto con Endotech. Es realmente fantástico. Estoy pensando en todo lo que hemos vivido para llegar hasta donde estamos. Y puedo imaginarme de aquí a 15, 20 años. La verdad es que siempre he sido muy realista. No estamos acá por un par de años. Este proyecto es un proyecto de por vida. Entonces simplemente decirles que estoy contento de trabajar con ustedes, mis socios, y que todo nuestro equipo somos socios. Toda la comunidad DAISY somos socios. Muchas gracias. Edward, me siento exactamente igual y Jeremy, me faltaba esta presentación porque la verdad es que lo hemos escuchado tantas veces, pero ahora es como que has conectado todos los puntos, desde el principio hasta la historia deseo. Entonces ahora para aquellas personas que quizás no han estado siguiendo desde el principio, enero o febrero, marzo, no sabían quizás cómo comenzó DAISY y ahora saben cómo comenzó y hacia dónde vamos. Nos hemos podido escuchar toda la historia, lo que es realmente importante. Nuevamente, Edward, totalmente de acuerdo contigo. Y es un placer ser socio tuyo de Jeremy. Y no veo las horas de que llegue el evento de Pacesetter para poder estar con todos los líderes del mundo juntos en Dubai. Estamos ya viviendo este evento, no veo las horas de que llegue. Y para estar ahí, uno puede ser un Pacesetter líder, un Pacesetter gold. Y se puede calificar prácticamente hasta el día del evento. Será realmente increíble. Bueno, nos quedan simplemente 10 días para la preventa de los tokens DAISY. Un anuncio increíble para agosto. Y muchísimas gracias a todos por haber estado acá. Muchas gracias a todos. Vamos a editar esto en los diferentes idiomas y los vamos a colgar en YouTube en las próximas horas. Así que muchísimas gracias a todos por haber estado acá. Muchas gracias.